Es un grupo susceptible a contraer enfermedades. Proteger la salud de los abuelos es prioridad para el sistema sanitario cubano, que desde la atención primaria ofrece los cuidados en tiempos de pandemia por el nuevo coronavirus. Se continúa la pesquisa de estos grupos y la atención también diferenciada en las instituciones sociales, dígase casas de abuelos, hogares de ancianos. Antes de ayer se realizó el test rápido a todos los ancianos que se encuentren en instituciones sociales, en hogares de ancianos y en el centro psicopedagógico y en el hospital psiquiátrico. Todos estos test fueron negativos. Ya en el día de ayer se comenzó a aplicar el test en las casas de abuelos. Hasta ahora también todo ha sido negativo. Un medicamento homeopático se fabrica en Cienfuegos, incrementa la respuesta inmune del organismo, de ahí su demanda sin ser específico para curar la COVID-19. A partir de hoy se va a comenzar a administrar a los ancianos que están también en instituciones las botas homeopáticas de Prevencovid, que eso será paulatino después, y también se va a aplicar en las casas de abuelos, y bueno, en algún momento esperemos que también sea para la población. Los profesionales de la salud reiteran su agradecimiento al pueblo Cienfueguero, lo instan a cumplir con las medidas de prevención, y recuerdan que nos encontramos en el momento epidemiológico decisivo. Agradecer los aplausos de cada noche a los trabajadores de la salud, tantos que están aquí en Cuba, como en el exterior, y patentizar nuestro compromiso de seguir trabajando con la salud del pueblo. Mientras, continúa la vigilancia a grupos vulnerables y a la población en general. Boris García Cuartel, Noticias U.